Amigos los 20, no tengo COVID-19, solamente quería ver que hacía, la verdad no tengo COVID-19, no tiene mi hermano y está internado en un hospital, y les mentí, no tengo COVID-19, solamente lo hice para que se taparan y se pongan COVID-19, bueno, espero ir acá, no me insulten nada, pero, yo no, yo, como diré, no sé qué decir, bueno, ya voy, adiós.